Dentro de la historia del ferrocarril mexicano, llegó a haber locomotoras icónicas y algunas otras muy extrañas, sobre todo en la época de los ferrocarriles nacionales de México, donde llegaban locomotoras de segunda mano, por decirlo de alguna manera, y eso permitía que llegaran varias rarezas a nuestras tierras. Pero a partir de la privatización, algunas locomotoras fueron vendidas, otras se fueron en alquilo y las demás fueron repartidas entre los nuevos ferrocarriles, entre ellos Ferromex. Luego de ello, las locomotoras adquiridas por Ferromex, ya sin contar locomotoras heredadas de los ferrocarriles nacionales de México, eran nuevas, como las ya conocidas y populares AC4400CW, ES44AC, SD70AC y la peculiar reconstruida GP22EC con número 2100. Pero cuando uno busca entre las locomotoras que ha tenido Ferromex, hay algunas en específico que existieron hace casi 20 años que no vienen de ferrocarriles nacionales de México, que son de un modelo poco visto en México y de los cuales apenas existen fotos, y hoy vamos a hablar de ellas y veremos cómo es que llegaron aquí. Así que ¡vamos allá! El día de hoy hablaremos de estas locomotoras como la que vemos en pantalla. Se trata de las F40PH trabajando con Ferromex, pero ¿cómo es que llegaron aquí para qué? Veamos. Las F40PH son locomotoras de dos ejes, con capacidad para desarrollar 3000 o 3200 caballos de fuerza, fabricadas por EMD entre 1975 y 1992. Pero más que una locomotora destinada a trenes de carga, esta fue diseñada concretamente para el servicio de pasajeros en trenes de corta distancia en Estados Unidos, donde su principal comprador fue el famoso ferrocarril Amtrak. Las F40PH se volvieron la base de la flota de Amtrak para su servicio de pasajeros, aunque fueron también adquiridas por los ferrocarriles como VIA Rail en Canadá y seguramente has visto también a su hermana la F40PH-2 en ferrocarriles como CSX. El caso es que sabemos todos que aunque en México hubo trenes de pasajeros, estos eran llevados por las locomotoras clásicas, las GP38, SD40, GP40, MP15, SW1504 y nunca fue necesario adquirir locomotoras como las F40PH. De hecho, ya en épocas de Ferromex e incluso actualmente, trenes como el José Cuervo Express o el Chepe Express siguen siendo llevados por esas mismas locomotoras. Así que, ¿para qué traer a México las F40PH? ¿Cómo explicamos estas fotos? Ok, muy bien. Para entenderlo hay que analizar la historia de uno de los trenes de pasajeros más lujosos que llegó a operar en Estados Unidos. Hablamos del American Orient Express. Este tren operaba en ciertas rutas dentro de Estados Unidos con un servicio de lujo entre 1989 y el año 2008, donde ofreció viajes de entre 7 y 9 días visitando lo mejor de Norteamérica, como parques nacionales, el Valle de Napa en California o el oeste de Estados Unidos. Pero en sí, la esencia de este ferrocarril era operar en rutas exclusivas de carga donde no había trenes de pasajeros. Además, entrando la década de los 2000, se incluyó al tren un lujoso vagón cúpula con vista panorámica, así que amigos, como decimos en este canal, ese tren era una auténtica chulada. Viajar en este tren tenía un precio de entre 2000 a 10 mil dólares inicialmente, que incluía comidas, alojamientos en hoteles y obviamente las paradas en lugares turísticos. La verdad es que suena muy bonito hasta que ves, uno, el precio y dos, que solo era de ida y pues tenías que ver cómo regresabas a tu ciudad de origen, si en camión, taxi, en avión, en burro, como puedas. Lamentablemente, este tren comenzaría a perder popularidad en Estados Unidos, por lo cual allá por el año 2005 comenzaron a trabajar en un nuevo destino, México. Así es, tal como lo escuchan, un tren de pasajeros de Estados Unidos con una ruta en México. El servicio ofrecía un recorrido de siete días y seis noches, promocionando principalmente las Barrancas del Cobre, los Cañones Mexicanos y la arquitectura colonial, en una ruta similar a la del Chepe Express, solo que este tren entraba por Nogales, en Sonora, y realizaba el recorrido en su primer día por Chihuahua, el segundo por Krill, el tercer día por las Barrancas del Cobre y Divisadero, al cuarto día el Pueblo de Álamos y posteriormente San Carlos, los Mochis y finalizaba el día 7 en Mazatlán, Sinaloa, para después regresar a Nogales. Ahí, pues si venían turistas gringos en este tren, podían disfrutar unos días más en las playas de Mazatlán, o si no, pues empezar a buscar la forma de regresar porque en tren no era, o bueno, solo si comprabas el tren de regreso con el itinerario invertido. Claro, obviamente no salía nada barato. Antes de continuar, quisiera hacer una mención especial a Armando Martínez, pues toda la información publicada por él, así como sus imágenes, han sido de gran utilidad, así que además de sus créditos en el video, encontrarán los enlaces en la descripción para ver la información original que él compartió. Y bueno, volviendo al tema, este tren llamado también Grand Lux Express, era operado por Amtrak. Sí, ya vamos conectando todo, no crean que nada más estamos aventándonos un chorote con este tren. Las tripulaciones de Amtrak eran las que estaban a bordo. La cuestión cuando surgió la idea de traer este tren a México es que requería de un sistema llamado Heaven End Power, o HEP. En pocas palabras, requería de un generador de fuerza para alimentar los coches que hasta ese entonces nunca se había usado en México. Actualmente se usa en el Dr. Vagón, pero ese cuenta con un coche generador dedicado a eso. La mayoría de los trenes en la actualidad lo usan así, excepto CSX, que para eso tiene las F40PH-2. Y es que sí, precisamente las locomotoras F40PH proporcionaban también esta energía sin necesidad de un coche generador, pues estaban destinadas a los servicios de pasajeros y destinaban una parte de su potencia para el HEP. Así que, vamos hilando. Si el American Orient Express requería de esta fuerza que no había en México, era operado por Amtrak y Amtrak tenía locomotoras destinadas para ello, pues adivinen qué pasó. Bueno, pues así es. La solución era que al consist del tren se le agregara una locomotora F40PH únicamente para generar la energía que requería el tren, por lo cual debía ir siempre trabajando, y las locomotoras que llevaban el lujoso pasajero ahora sí podían ser las clásicas GP38s y GP40s de Ferromex. Pero hubo un problema, y es que Amtrak no podía enviar sus locomotoras a México para este tren como lo hacían Estados Unidos por cuestiones legales. Pero tiempo atrás, cerca del año 2000, había vendido 50 locomotoras F40PH a la empresa Railworld Leasing. Amtrak consiguió al parecer 3 locomotoras F40PH para estar al servicio en México en esta ruta, y probablemente por estar en territorio de Ferromex fueron parchadas con el logo de Ferromex. También pensémoslo un poco, era un tren de lujo de los más reconocidos de Norteamérica, y ahora llegaba a México en vías de Ferromex. Pues claro que a Grupo México le convenía hacerse publicidad, porque estas locomotoras propiamente nunca fueron de Ferromex, pero sí estaban a su disposición para este servicio. Aunque no existen muchas fotos, y al menos yo no encontré ningún video de este tren en México, el American Orient Express operó un buen tiempo en nuestras tierras. Claro que los viajes no eran tan frecuentes, por lo cual solo se habrán realizado unos cuantos, quizá ahí la respuesta del por qué no hay tanta información ni material que lo documente. Pero al final, ¿qué pasó con este servicio? Para el año 2008, la empresa no pudo sostener más este servicio tan lujoso, pues este tipo de trenes, y sobre todo siendo tan caros, perdieron popularidad para estas fechas. Y es que si analizamos, este tipo de servicios a todo lujo en general, no solo de trenes, fue muy popular a finales del siglo pasado, pero actualmente la parte económica se volvió un factor determinante. La propia respuesta está en que el Chepe Express ha seguido operando y ha sido sumamente popular hasta nuestros días. Todo esto provocó que el American Orient Express suspendiera operaciones definitivamente, siendo México donde viviría el ocaso de su historia y desde ahí no ha vuelto a existir un servicio de este tipo en América del Norte. En México, otro factor importante fue la inseguridad, pues para esos años la zona del recorrido se volvió cada vez más peligrosa, lo cual afectaba la imagen y reputación de un tren de clase premier como este, lo cual provocó el mismo efecto que ocurrió en Estados Unidos, y es que los trenes ya viajaran con más tripulación que turistas. En realidad, pues fue una mala combinación de factores. Al desaparecer, los coches del American Orient Express fueron vendidos y algunos otros chatarreados en Estados Unidos, y la prueba de que las F-40PH nunca pertenecieron a Ferromex es que en cuanto terminó el servicio, las locomotoras regresaron a su dueño, Rail World Leasing, pero para esos momentos, General Electric y sus locomotoras Genesis se adueñaron de Amtrak y se volvieron la base de la mayoría de los servicios de pasajeros en Norteamérica. Por lo tanto, en general las F-40PH quedaron relegadas y fueron reemplazadas, también por ser más viejas, eso sí. Así que fueron vendidas y desguazadas. Afortunadamente, aún existen evidencias de las que alguna vez trabajaron para Ferromex, sobre todo esta 241 que se encuentra rodando en ferrocarriles pequeños de Norteamérica, aún con su parche de Ferromex, pues fue vendida en cuanto acabó el servicio de pasajeros aquí. Y así amigos, es como llegamos al final de esta historia, la historia de las F-40PH en México, que nos hizo recordar a uno de los trenes de pasajeros más populares de Norteamérica en su momento, y que si les soy sincero, nunca hubiera imaginado, pues sabía de las F-40PH en México, pero no entendía por qué habían llegado. Incluso, muchas personas piensan que llegaron como un experimento para el Chepexpress, pero ya vimos que no fue así. Así que, dime lo que opinas, ¿te sabías esta historia? ¿Qué te parecen las F-40PH que rodaron aquí en México? ¿Qué opinas de este servicio de lujo que estuvo por estos lados? Te leo en los comentarios, y una vez más, muchas gracias por ver este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a este canal FXC4010. Me despido, pero nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!